Bueno, nos lo hemos pasado muy bien, ha estado formidable, los niños lo han pasado muy bien y bueno, esto ha repetido, ya está. Hemos visto magia, hemos visto magia, hemos bailado a los mayores, nos han hecho múltiples del globo, nos han pintado la cara y nos han pasado culminadas. Bueno, no lo perdáis, no lo perdáis, no lo perdáis, contratadlo, y encima muy bien de precio. Muy bien, muy bien de precio.